Para que todo sea felicidad y puedan cumplir tanto los sillones como cada odontólogo los objetivos previstos. Ante la presencia de centenares de estudiantes del nivel primario y secundario, directores, alcaldes, escolares, padres de familia y autoridades, el presidente regional de Junín, doctor Vladimir Serrón Rojas, entregó 50 modernas sillas odontológicas con su respectivo equipamiento para igual número de instituciones educativas de las nueve provincias de la región, las cuales beneficiarán a más de 200.000 estudiantes de escasos recursos económicos. En esta oportunidad se concreta el programa Odontólogo por Colegio, único a nivel del país. Un claro ejemplo de cómo se puede invertir recursos en beneficio de la salud y en beneficio del desarrollo de la población que tanto lo necesita. Bien, de esta manera se efectúa la demostración del trabajo que van a desarrollar 50 profesionales de la odontología en favor de la salud bucal de más de 240.000 escolares. Prueve al evento, desde las 9 y 30 de la mañana, el equipo profesional de odontólogos junto a decenas de instituciones educativas de la región desfilaron por la calle Real, desde la sede de la Direza Junín hasta el Parque Huaman Marca. Los estudiantes portaban pancartas con frases de agradecimiento al presidente regional Vladimir Serrón. Quiero también mencionar que el gobierno regional, como representante del Estado, el día de hoy entrega a la sociedad en conjunto 61 sillones odontológicos, cada uno con su odontólogo. En la primera fase, 11 odontólogos con sus equipos y ciertamente con algunos problemas el año pasado porque era una tarea que no lo había presupuestado el gobierno regional saliente y a lo mejor no tenía la idea de la gran importancia de este proyecto. Pero ahora empezamos con más fuerza y más adelante se estarán comprando 60 sillones odontológicos más para las 60 instituciones educativas que aún faltan en toda la región central, en nuestra región Junín. Asimismo, detalló que los 50 equipos serán distribuidos en 10 colegios de Huancayo, 6 del Tambo y 2 de Chilca. Asimismo en San Jerónimo, Sicaya, Zapayanga, Huancán, Pilcomayo, Pucará, Quilcas y San Agustín de Cajas. De igual forma, en los colegios emblemáticos de la Selva Central, Satipo y Chanchamayo, así como de las zonas altoandinas de Chupaca, Tarma, Concepción Junín, Oroya y Jauja. El Consejo Regional está dando el ejemplo de equipar, promocionar, prevenir, curar y rehabilitar toda la patología dentaria y bucal de nuestra región como Estado. Por lo cual, invoco al Consejo Regional que emita la preparación y emisión de una ordenanza regional que, tras el ejemplo estatal, los colegios privados obligatoriamente instauren su odontólogo en cada colegio. Agregó además que dicho proyecto pretende implementar en total 120 módulos odontológicos para la atención de 240.000 estudiantes a nivel regional, toda vez que cada profesional atenderá a 2.000 escolares. Por su parte, el director del Colegio Secundario Santa Isabel, Guillermo Sosa Vargas, conjuntamente con el alcalde escolar del plantel lorentino, expresaron su agradecimiento al presidente regional por promover el proyecto regional odontólogo por colegio en beneficio de miles de estudiantes de bajos recursos económicos e invocaron a los padres y docentes a cuidarlo. Asumamos el compromiso, no solamente en esta respuesta contundente y habernos movilizado de nuestras instituciones educativas para decir al gobierno regional gracias y estamos presentes al llamado, sino que debemos asumir el compromiso, los directores y los padres de familia de mantener en buen estado estos módulos, porque este es un dinero del pueblo y por ser del pueblo los que conducimos las instituciones educativas tenemos la gran responsabilidad de que estos módulos tengan una duración permanente. y darle las gracias al presidente regional por este gran apoyo que nos está brindando ya que es un gran hito para la salud bucal en la región de Junín ya que con esta inauguración de estas 50 unidades odontológicas está contribuyendo a la salud de nuestros estudiantes y de todas las instituciones de la región de Junín. Por eso agradecerle de parte de todas las instituciones educativas presentes al doctor Vladimir Cerrón Rojas, muchas gracias. Según Cerrón Rojas, el proyecto regional atenderá exodoncia, periodoncia, maxilofacial, entre otros servicios. Actualmente vienen funcionando 11 módulos odontológicos en igual número de colegios estatales del Valle del Mantaro desde el 17 de abril de este año. Según datos oficiales, existe un 98% de estudiantes del nivel primario y secundario con problemas de caries.